Oh Señor, si Tú me ayudas a predicar de Tu poder, de Tu poder muchas capillas a Tu presencia, a Tu presencia les le haré. Si Tú me ayudas, Señor, a Tu palabra proclamar, trabajaré más y más hasta que me hayas de llevar. Oh Señor, si Tú me ayudas a trabajar con todo amor, con todo amor como columna fiel y segura, de Ti yo testificaré. Si Tú me ayudas, Señor, a Tu palabra proclamar, trabajaré más y más hasta que me hayas de llevar. Oh Señor, nunca me dejes, nunca me dejes de mirar. Te necesito, dame Tu ayuda, dirígeme para triunfar. Si Tú me ayudas, Señor, a Tu palabra proclamar, trabajaré más y más hasta que me hayas de llevar. Yo sé bien, que de mis fuerzas, que de mis fuerzas nadaré, por eso mismo yo te suplico, yo te suplico, ayúdame. Si Tú me ayudas, Señor, a Tu palabra proclamar, trabajaré más y más hasta que me hayas de llevar.